Hola amigo, amiga, hermano, hermana, Dios te bendiga, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a las personas que se van a conectar aquí a la nueva página remanente de Cristo Jesús. Les saluda Patrick Arana hoy día 25 de febrero del 2020. Bendiciones, bendiciones. Bueno, vamos a empezar, hermano, amigo, te tengo las últimas noticias a la luz de la palabra. Vamos a analizar las situaciones que están pasando a nivel mundial para que tú tengas conocimiento y te conectes, obviamente, en toda esta situación que estamos viviendo ya actualmente. Recuerda que somos la última generación, hermano, amigo. Pero para ello vamos a orar como siempre, para que el Señor Jesús de Nazaret me guíe en su Espíritu Santo y nos conecte a la palabra, poder comprender estos eventos a nivel mundial en tu país, en tu ciudad, en los países, lo que Dios está permitiendo. Ahí donde estás, comparte este video y vamos a hacer a continuación la oración. Amén. Dios de la gloria, tú eres bueno, te doy las gracias porque tú permites, Señor, esta transmisión. Gracias, Señor, Señor Jesús. Permite que estas noticias en relación a tu palabra, Señor Jesucristo, llegue a muchas personas, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, amigas, que tú quieres, Señor, transformar para que puedan conocer que eres tú obrando en estos tiempos poderosamente, Señor Jesús. Te doy las gracias, Señor Jesús. Toma mis labios, mi lengua, mis pensamientos, Señor, para que tú puedas, Señor Jesús, alertarnos, guiarnos, haciéndonos comprender, Señor, estos eventos que están moviéndose en tu voluntad, Señor Jesús de Nazaret. Para que las almas no se pierdan, seas en esta hora glorificado y honrado en el nombre de Jesucristo. Amén. Comparte este video, pueblo de Dios. Comparte este video. ¡Wow! Comencemos. Escucha esto, pueblo de Dios. Escucha esto. Estas son las noticias de las últimas 36 horas aproximadamente, pueblo de Dios, de lo que está pasando en el mundo. Y comenzaremos, si no más, antes poder darte este versículo. Amén. Porque está muy relacionado por las noticias que están pasando ahora. Mira, si tú vas a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, dice, Si mal me viniera sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¡Wow! Esa es una promesa que Dios nos da. Amén. En tribulaciones, pueblo de Dios. Y el mundo en este momento está experimentando ya, estamos en los principios de dolores, aumentando cada vez, progresivamente. Dios nos está dando mucha oportunidad. Nos ha dado oportunidad con eso. Dios nos está dando mucha oportunidad y está siendo más evidente toda la situación que está pasando en el mundo, pueblo de Dios. Y vamos con la primera noticia. ¡Wow! Escucha. Vamos a analizar esta primera noticia con la palabra. Dice, la primera noticia, los enjambres de langosta han invadido el cuerno de África y el Medio Oriente con millones de insectos hambrientos que se están reproduciendo a un ritmo alarmante. ¡Wow! Han advertido las Naciones Unidas. Recuerda que venimos del año pasado y constantemente venimos, ¿cómo se llama? Hablando acerca de la langosta. Han habido, digamos, el brote de muchas langostas y ahora este brote de langostas que se está dando en este mes está siendo, digamos, muy impactante porque esto está haciendo incubaciones, reproduciéndose de una manera alarmante con millones y millones de este tipo de insectos, pueblo de Dios. Y mira lo que dice, la situación sigue siendo sumamente alarmante en el cuerno de África, especialmente en Kenya, Etiopía y Somalia, donde se están produciendo una reproducción generalizada, dice, y se espera que formen nuevos enjambres en las próximas semanas. Esto es increíble. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta lo que está pasando? Y mira, mira hacia dónde más se está expandiendo este brote de langosta porque parece ya las plagas de Egipto, pueblo de Dios. Parecen ya las plagas de Egipto que esto es realmente alarmante. Mira, en los últimos días se ha producido un importante movimiento de enjambres sobre la península arábica. O sea que también está afectando el país arábico, pueblo de Dios, en los árabes. Dice, sin relación con el cuerno del África que llegó a ambos lados del Golfo Pérsico. O sea que por allá también la hambruna, porque la hambruna, recuerda, va a ser a nivel mundial, pueblo de Dios. Y obviamente esta clase de insectos es el que está ya comenzando a proliferar para que comience a afectar las naciones. Y mira lo que dice acá. La langosta del desierto se considera la más peligrosa de las especies de langostas gracias a su voraz apetito y a su capacidad de devorar campos enteros en cortos periodos de tiempo. Hambruna. Dice que el 20 de febrero, ¿sí? Las nubes de langostas entraron en la península arábica y aparecieron en Kuwait, Baerín, Qatar y parte de Irán. Se están montando bandas de langostas a lo largo de la costa del Mar Rojo en Arabia Saudita y Yemen. Te das cuenta, pueblo de Dios, esto está siendo cada vez más intenso. Y esto pues nos va a conectar obviamente a lo que pasó en los tiempos de los juicios que Dios dio al pueblo de Egipto. Cuando usó a Moisés y a Aarón para poder declarar Egipto sin libertad al pueblo de Israel. Si tú vas, por ejemplo, al Éxodo capítulo 10, versículo 14 al 16, ¿qué dice? Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni la habrá después. Te das cuenta. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Te das cuenta cómo en ese momento la plaga de langostas había oscurecido todo el país de Egipto. Por eso en los videos que he publicado se ve claramente cómo parecen como unos tornados, pero no son tornados. Parecen como turbulencia, digamos, de viento de arena, pero tampoco es turbulencia de viento de arena. Son plagas, son plagas, digamos, de langostas y se está, digamos, estos, digamos, son indicadores que se está comenzando a materializar lo mismo que pasó al pueblo Egipto, hermano y amigo. Te das cuenta. Y obviamente esto acarrea, sí, y acarrea lo que justamente va a ser la hambruna. Por eso en Lucas 21, 11 dice y habrá que en diferentes lugares habrá hambre, hambre, pueblo de Dios. Estos pequeños insectos son capaces de comerse todo lo que es hierba verde, pueblo de Dios. Todo lo que es hierba verde. Y esto, como te digo, son indicadores, indicadores de que está a punto de establecerse las hambrunas en el mundo. Quédate y comparte este video porque te tengo información muy importante. Demasiada importante a tal punto que esto no lo van a hablar así en los noticieros, no te lo van a hablar así en ninguna página. Esto me permite Dios para poder analizar, comprender y que nadie te engañe y todo con la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga a todas las personas que se van a comenzar a conectar y compartir este video. En la siguiente noticia, escucha esto. Sismo de Manitú 5.0 sacude el noroeste de Taiwán. ¡Wow! Un sismo de Manitú 5.0 sacudió al condado de Yilang, en el noroeste de Taiwán, a las 7 y 14 del día martes 25 de febrero, o sea, el día de hoy, según la Oficina Central de Metrología. Te das cuenta que en todas partes se está temblando en diferentes lugares. Entonces, habrá hambres y pestilencias y grandes terremotos, sismos, pueblo de Diosismo. En estos últimos días ha estado sacudiendo también, dándose sismos muy fuertes, digamos, en toda la costa de Sudamérica. En muchos países constantemente siguen los sismos dándose el pueblo de Dios. Apercibete, no, digamos, no ignores estas noticias. Amén. Y esto no es para temer, esto es para prepararnos de que la venida del Señor Jesucristo está muy pronto, realmente. ¡Wow! Y mire lo que dice acá, en la tercera noticia, otra noticia. Graves inundaciones golpean Jakarta, en Indonesia. ¡Wow! Los residentes de Jakarta se despertaron una vez más con las inundaciones generalizadas del martes, tras las fuertes lluvias que cayeron en la capital y sus alrededores durante la noche. Las inundaciones de, digamos, de esta parte de la ciudad ha paralizado el tráfico en varias calles. ¿Te das cuenta que están también habiendo inundaciones en diferentes países? Y en esta parte, pues, Indonesia está siendo muy afectada con volcanes, con sismos, con tsunamis y con grandes inundaciones, pueblo de Dios. Es increíble lo que está pasando en esta zona porque recuerda que Indonesia es una isla, una isla donde sabemos que los montes de las islas serán removidas y así como muchas islas de las naciones que están en Centroamérica, en el mar del Caribe, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta lo que está pasando? ¡Wow! ¿Y dónde está esto, hermano, en la palabra de Dios que va a haber inundaciones? Si Dios prometió que ya no va a haber diluvio. Claro, no va a haber diluvio a nivel mundial. Eso Dios lo prometió. Amén. Pero lo que sí va a haber, lo que sí va a haber es justamente inundaciones porque es bíblico. Mira, si tú vas a Nahum capítulo 1, versículo 8, más con inundaciones impetuosas consumirá a sus adversarios y tinieblas persiguirán a sus enemigos. O sea que Dios, Dios sí va, provoca inundaciones para consumir porque recuerda también que el pueblo de Israel, digamos, en sus tiempos va a ser, digamos, desbastada cuando aparezca el anticristo, ¿sí? Con inundaciones, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? O sea que esto es bíblico. Entonces Dios consume a sus adversarios a través de inundaciones. O sea que no te sorprendas si escuchas más inundaciones. Claro que no va a haber un diluvio universal como lo hubo en el tiempo de Noé. Amén, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a la siguiente noticia. Mira lo que dice acá. 5 muertos y 12 heridos en enfrentamiento por la ley de ciudadanía en Delphi, en la India. Wow, interesante. Dice, Delphi está siendo testigo de uno de sus peores enfrentamientos en los últimos tiempos, ya que dos comunidades se han estado lanzando piedras y bombas de gasolina la una a la otra desde el lunes. A pesar de las duras medidas impuestas, los disturbios no se han detenido, resultando en enfrentamientos nocturnos en diferentes partes de la ciudad. Tremendo, pueblo de Dios. Esto, ¿dónde está en la Biblia? Pueblo de Dios. Estos son justamente las sediciones que se están dando a nivel mundial. Muchas sediciones, mucho levantamiento del pueblo contra el gobierno. Amén. Por eso que en Lucas 21.9 que dice, y cuando hay gas de guerras y sedicciones, levantamiento del pueblo contra el gobierno, dice, no os alarméis. O sea que nosotros no tenemos que estar alarmados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea que es parte del cumplimiento bíblico de la palabra del Señor Jesucristo, para que te des cuenta. Y en relación justamente a estos levantamientos sociales a las sediciones, vemos que esto también se había explicado en la revista Economy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Más adelante, ahorita, cuando voy hablando más de las noticias, te vas a dar cuenta que mucho de lo que se habló de la revista Economy, del plan maquiavélico que tienen las élites, digamos, del mundo. Amén. De los gobiernos mundiales ocultos, pueblo de Dios. Justamente todo, incluso de las epidemias, de las pestes, todo eso ya se había hablado que venía. Incluso la recesión que está a punto de estallar, pueblo de Dios, justamente por este coronavirus, por esta pandemia que ya justamente la Organización Mundial de la Salud, digamos, a través del director, ya están hablando, pueblo de Dios. Están hablando. ¿Te das cuenta? Si tú revistas los videos acerca de la revista Economy, del que hemos hablado, te vas a dar cuenta, pueblo de Dios, que esto ya estaba, digamos, como que determinado. Amén. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, que quiere decir que ellos ya están planificando todo esto a través de las revistas, de los banqueros, de los que manejan toda la parte económica y los que tienen control, justamente, claro, porque recuerda que esa gente está manipulada justamente por jerarquías malignas, pueblo de Dios, y porque sabe que el diablo le queda poco tiempo, porque él sabe que Jesucristo viene pronto por segunda vez. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta que todo esto se está cumpliendo? Todo se está cumpliendo. El problema es que a veces la gente, las personas, se olvidan de la información del pasado. ¡Mmm! ¡Wow! O sea que las ediciones, estos provocamientos ya están establecidos. Porque recuerda, en la revista Economy, estaba ahí el primer ministro de la India y salía ahí su apellido, su nombre. ¿Te das cuenta? Y mira, en la India está pasando esta situación. ¡Ah! O sea que lo que decía en la revista Economy estaba muy, muy relacionado a estos levantamientos, digamos, de sediciones. ¡Wow! Y seguro otras cosas más van a comenzar a ocurrir en este país del Asia, pueblo de Dios. Tremendo, 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 tremendo. Mira lo que el Espíritu Santo me hace recordar. Mira, vamos a la siguiente noticia, pueblo de Dios. Escucha esto, dice, la superllamarada de rayos X de la estrella enana deja a los científicos atónitos. ¡Wow! ¡Tremendo! Dice, una pequeña estrella ha llamado la atención de los astrónomos y ahora es la fuente de mucha especulación después de que se descubriera que había desatado una poderosa llamarada de rayos X desconocida hasta entonces. ¡Tremendo! Dice, una reciente revisión de archivos llevaba caos por el observatorio de rayos X en XMM Newton de la Agencia Espacial Europea ESA encontró que una estrella enana, la apodada J0331, había emitido una superllamarada de rayos X diez veces más poderosas que la llamarada más intensa del Sol. ¿Te das cuenta de eso? Mira, a pesar de tener aproximadamente un 8% de la masa del Sol. ¿Eso qué significa, pueblo de Dios? Que una pequeña estrella, porque tú sabes que el Sol es una estrella, ha tenido una superllamarada diez meses más potente que, digamos, que el Sol. Y los científicos están como constercionados. ¿Cómo es posible que una pequeña estrella, que es menor que la estrella de nuestro Sol, pueda emitir, pueda liberar gran cantidad de energía? ¡Wow! Mira lo que Dios, mira lo que Dios está haciendo, pueblo de Dios. Y la gente, nada que ver, interesada en esta clase de noticias, nada que ver en sus mundos, en sus afanes. Mira, y esto es bíblico, porque en Lucas 21, ¿qué dicen? Y habrá entonces señales en el Sol, en la luna y en las estrellas. Y en las estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Es como si fuera nuestro propio Sol, porque las estrellas son Soles, pueblo de Dios. ¡Wow! Es tremendo cómo Dios está hablando. ¿Te das cuenta, hermano, varón, amigo, que estás viendo a tu transmisión? ¿Cómo Dios está mostrando sus señales en las estrellas? Y los científicos son la piedra que está hablando. Y la piedra también que va a hablar va a nacer a través de estos terremotos, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios está hablando? ¿Cómo Dios nos está dando poderosas señales, haciendo cumplir su palabra ahora más que nunca? Es interesante lo que estamos viviendo en esta última generación, ¿ah? ¡Wow! Escucha, otra noticia. Descubre en Argentina caparazones fosilizados de antiguos armadillos del tamaño de escarabajos del Volkswagen, que vagaban por la tierra hace más de 20.000 años. Interesante porque en estos últimos, este último mes, se han estado, digamos, exponiendo descubrimientos acerca, digamos, de las civilizaciones antiguas en Egipto, en los Incas, en los Mayas. Descubrimientos arqueológicos como nunca se han visto. Descubrimientos en la Antártida, en el Ártico, en el África. O sea, interesante cómo saca incluso la revista Nature, es una revista científica de todos los descubrimientos científicos que se están dando a nivel mundial. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse ahora con mayor razón una parte de la palabra. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, vivimos un momento donde la ciencia realmente ha aumentado exponencialmente. Pueblo de Dios, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos más cerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y una vez más, esto es una, digámoslo así, evidencia para las personas que todavía no confían en el Señor Jesucristo, desconocen su palabra. Y para nosotros, ¿qué cosa es? Para nosotros justamente que debemos estar aún más preparados por todas esas cosas que estamos oyendo, escuchando, por lo de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y en relación, wow, en relación justamente porque acá dice, muchos correrán de aquí para allá en Daniel. Mira la siguiente noticia, mira la siguiente noticia, por lo de Dios. Escucha. Dice, olas arrastran personas causando daños y heridos en las playas de Ubatuba, Sao Paulo. Wow. La autoridad portuaria alerta que hay avisos de olas desde hasta 3,5 metros en la ciudad con fenómenos de olaje y marejada. defensa civil hace rondas en las playas. El mar avanzó en las playas y sorprendió a los turistas de Ubatuba, en el litoral norte de Sao Paulo. Wow. Te das cuenta, mira, y esto, recuerdo que el Espíritu Santo reveló que habrían situaciones complicadas allá en Río de Janeiro, en Sao Paulo, muy aparte de lo que Dios había revelado en su espíritu de los incendios forestales, por lo de Dios, allá en la Amazonía. Y mira, esto también son parte de las situaciones porque recuerda que hace poco hubo la luna, si, la luna, la luna, digamos, muy intensa, si, la luna que, digamos, este, se vio en muchas, en muchos países, iluminó y había hablado allí de que realmente esto provocaría, digamos, una situación de sismos, provocaría situaciones de mar, te das cuenta, pueblo de Dios. Y esta, 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 esto, digamos, este fenómeno que está pasando allá en las costas del Atlántico, allá en Brasil, y no solamente allá, sino también en las costas de Sudamérica y en la costa central de Centroamérica y otras naciones de costas. Este fenómeno, pueblo de Dios, ¿cómo tienes que verlo tú? Nosotros tenemos que entender que estos fenómenos son indicadores que estamos ya entrando poderosamente en los principios de dolores, ¿sí? Porque está en la Biblia. Si tú vas en Lucas 21, indicadores para que también, pueblo de Dios, para que te prepares y para que te das cuenta que Cristo viene por segunda vez. Lucas 21, ¿qué dice? 25. Entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta que está en la palabra? Dice, desfalleciendo los hombres, o sea, desfalleciendo. Imagínate ese estado, ese estado, digamos, físico de las personas, emocionalmente. Los hombres por el temor y las expectaciones de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, que los hombres van a estar como que va a pasar más después de esto que está pasando en el coronavirus. ¿Qué va a pasar más? Que si viene un terremoto por acá. Estoy escuchando noticias que hay un terremoto en Portugal, un terremoto allá en África, un terremoto en Centroamérica. ¿Y será que viene terremoto en Sudamérica? Entonces, ahí dice, en las expectaciones de las cosas, ¿ves? O sea, la sobreinformación que existe también hará que muchos, mira. Por eso, más adelante te voy a explicar también, este tema de coronavirus está siendo muy interesante porque se está cumpliendo como nunca la palabra de Dios. Y hay cosas que están dejando a un lado, la gente se está centrando en la información que dan los medios, pero no están poniendo su corazón en lo que está en la Biblia para poder comprender y, digamos, sentir esa paz. La gente está entrando en un shock en Italia y ya están entrando en un shock de, digamos, de temor, de expectación, como dice acá en la palabra. Te das cuenta, pueblo de Dios, por eso tú tienes que informarte y obviamente con la palabra para que no te llenes de ese temor, de ese miedo mejor, porque el temor lo da Dios y el miedo lo da el diablo. El diablo está metiendo miedo a mucha gente para que, para que por ahí, por ejemplo, no, es que ya viene el fin del mundo y vamos a suicidarnos. Y el diablo está que pide almas como no tienes idea. Por eso, como el diablo sabe que le queda poco tiempo, está pidiendo almas, ojo con eso, almas. Y de acá a de acá, ojo, ya va a comenzar a ser tocada Latinoamérica. Y me llama mucho la atención también porque Latinoamérica no está siendo tocada como debe ser todavía. Dios está teniendo misericordia de Latinoamérica y Dios, wow, bendito su santo nombre. Y Dios está comenzando como el Espíritu Santo había revelado, está comenzando por el Asia, o sea, por el otro lado del mundo. Está comenzando y está tocando África, está comenzando a tocar a algunas naciones, digamos, a una ciudad de Estados Unidos, algunas, sí, pero está siendo evidente a tocar los países del Asia y los países que están ya impregnándose sobre Europa. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Es muy interesante y obviamente para que vengan estas expectaciones y sobre las situaciones que ya pasa al mundo, entonces ya después vendrá el Señor Jesucristo. Tienen que empezar todas estas situaciones. Wow, 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 wow. Conéctate, conéctate para que puedas comprender todas estas cosas, hermano, amigo. Comparte este video. Mira, dice en otra noticia, wow, dice los científicos descubren cómo los terremotos distorsionan la gravedad de la Tierra. Y esto obviamente nos conecta una vez más al libro de Daniel, ¿no? La ciencia aumentará. Y dice acá, mientras que los hallazgos del investigador pueden eventualmente ayudar a predecir el surgimiento de fenómenos tan destructivos como los tsunamis, el coordinador del nuevo estudio advierte que todavía hay mucho trabajo por hacer. Parece que los investigadores del centro alemán, alemanes, están investigando profundamente, digamos, el proceso sísmico para poder predecir el comportamiento de terremotos. Dice que la investigación ha llegado a un concepto que podría ayudar a mejorar la capacidad de la humanidad para detectar los terremotos tempranamente. ¿Por qué están surgiendo noticias de terremotos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están surgiendo científicos que están como que desesperados parece? Porque saben que vienen cosas muy duras, porque ven patrones, indicadores de lo que está pasando en la Tierra. ¿Por qué saben que nunca se han vivido actualmente los sismos que estamos nosotros siendo testigos? Por eso te decía siempre, baja una aplicación en tu celular para que tú estés conectado de los sismos, porque hay aplicaciones donde te avisan, donde te, digamos, te dan una alarma si está pasando un terremoto, digamos, en algún país. Y tú te vas a dar cuenta ahí, si tú eres una persona que gusta indagar, investigar, analizar, te vas a dar cuenta el historial sísmico, amén, de todas las naciones y a cada instante, minuto a minuto, cómo está temblando la Tierra como un borracho, como un ebrio, como lo dice en Isaías, porque es una profecía, porque el Señor antes que venga hará la Tierra temblar como un ebrio. Te das cuenta, pueblo de Dios, y muchos investigadores, muchos científicos están trabajando, digamos, así como locos, ahí vamos a ver una forma, una técnica para mostrar al pueblo, digamos, a los países de que, digamos, podemos predecir los terremotos. Te das cuenta, wow, pueblo de Dios, wow, wow. Mira, por eso una vez más en Lucas 21, dice, y habrá grandes terremotos. No dice pequeños, dice grandes terremotos, pero como Dios es paciente todavía, en su ira, amén, como Dios es grande misericordia, Él está avisando, Él está mostrando, Él está comenzando ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, pueblo de Dios, amén, para que la gente proceda al arrepentimiento. ¿Será que tú eres un entendido que comprendes esto? ¿Será que tú eres un entendido que realmente quiere prepararse para la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Será que realmente tú quieres conectarte en la presencia de Dios ahora más que nunca, sabiendo que estás viendo las poderosas señales que Cristo ha dejado en su palabra? Wow, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a la otra noticia interesante, que también está muy relacionada a la palabra del Señor Jesucristo. Mira lo que dice, wow, esto también pasó. Dice, cinco muertos dejan graves inundaciones con deslizamientos de la tierra al sur de Perú, en Tacna. Las fuertes lluvias en la montaña de Perú desencadenaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras mortales, al tiempo que desplazaron a cientos de familias de sus hogares en múltiples distritos de todo el país. Wow, el Ministerio de Salud ha confirmado la muerte de tres personas tras un deslizamiento de tierra en Tacna en Perú, casi dos docenas como resultado de heridos en este desplazamiento. Wow. No solamente en Tacna está afectándose, digamos, estas inundaciones. También se han notificado inundaciones repentinas y deslizamientos en tierras del distrito de Puno y Ayacucho, en el sur del Perú. ¿Te das cuenta que sí, realmente están pasando este deslizamiento de tierra? Y también acá, creo que fue en Bolivia también. Y Dios había hablado acerca justamente de estos deslizamientos que se estarían estableciendo. Porque recuerda, ojo con eso, y estas son ciudades que están muy cerca, digamos, a las montañas, a los cerros o los Andes. Recuerda que poco a poco también las montañas se van a deslizar. Amén. Porque Dios moverá las islas y las montañas, pueblo de Dios, los montes. Oh, bendito su nombre. O sea que mira, mira cómo Dios trabaja. Está poco a poco haciendo que estas situaciones se comiencen a materializar. A ver si hay algún entendido que pueda comprender lo que Dios está permitiendo, pueblo de Dios. Wow. Vamos a otra noticia. Mira lo que dice acá. El CETI escanea al visitante interestelar Borissov en busca de tecnología alienígena. Wow, mira. El anuncio fue revelado por los científicos del CETI en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avanza de la Ciencia. Este mes, el cometa 2I Borissov, Borissov capturó la imaginación del público como el segundo objeto interestelar. Amén. El segundo objeto. No voy a decir pase amor. El segundo objeto porque por ahí alguien puede decir pase amor. Me acuerdo que en YouTube me decía, ¿por qué haces esto? Eso es algo la señal satánica. No, es que uno cuando está hablando puede hacer esto sin darse cuenta y mencionar uno, dos, tres. ¿Te das cuenta, amigos, hermano? Hay que tener, digamos, también discernimiento para poder decir las cosas. Entonces, en relación a esta noticia, ¿no? Digamos que han estado analizando a ver si hay posible vida extraterrestre en este segundo, digamos, asteroide o cometa que, digamos, está siendo interestelar. Porque nunca, porque el primero fue el Umama, que era un asteroide o cometa que se había acercado a la Tierra y donde los científicos se quedaron sorprendidos porque nunca se había visto un evento que realmente se acercaba y que venía desde, digamos, fuera del sistema solar. Era muy interesante. Y en este momento también se acercó ahora otro, que justamente es el Borisso. Y curioso, ¿no? Están cayendo meteoritos, están acercándose, digamos, cometas, asteroides, como nunca se ha visto. Y como siempre te voy a repetir, Nibiru se está acercando ya al sistema solar, que es instrumento de Dios. Te había explicado toda la situación de Nibiru, qué hay detrás de eso, qué hay dentro de Nibiru, cómo se va a desatar la gran batalla de Miguel, ¿sí? Cuando, digamos, el gran dragón descenderá para hacer la persecución sobre el pueblo de Israel. Y recuerda que hay una parte de la Biblia, habla cerca justamente de las trompetas, donde hay una que va a caer a la Tierra y que es amarga sus aguas cuando contamine, digamos, los ríos. Recuerda toda esa parte y eso va a ocurrir en su tiempo. Está acercándose. Esto también tú tienes que entender lo que son indicadores. Indicadores que Dios está avisando a la humanidad que se acercan asteroides, que se acercan cometas. Lo que sí va a caer muy, 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 muy intensamente para la primera trompeta, va a caer los granizos mezclados con fuego y sangre, que justamente van a ser meteoritos que se van a dispersar sobre la atmósfera, van a penetrar para que se pueda cumplir la primera trompeta. También te había explicado acerca de eso, cómo es el proceso de la primera trompeta, pueblo de Dios. Vuelvo, repito, indicadores, amén, indicadores que poco a poco Dios está hablando con señales, alertando a la humanidad que se preparen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se ha acercado una vez más otro cometa interestelar? Nunca se ha visto eso. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente noticia. Escucha esto, dice, Las defensas aéreas de Damasco interceptan misiles israelíes que se acercan. ¡Wow! La defensa aérea siria en Damasco ha derribado varios objetivos hostiles que venían de la dirección de los Alto de Golán ocupados. Israel confirmó que llevó a cabo el ataque, mientras los videos de la supuesta intersección fueron compartidos en Inam. Tremendo, ¿no? Pueblo de Dios. ¡Tremendo! Como ore de guerra, situaciones de conflicto, se levanta nación contra nación. Israel está comenzando a lanzar hacia Damasco. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que Siria también está en conflicto. ¿Con quién? Con Turquía, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay una situación que se está, digamos, tensionando allá en Medio Oriente. ¿Sí? Y se está, digamos, dándose el escenario profético para que justamente allá en la capital de Damasco sea destruida. ¿Cómo, hermano? Sí, recuerda. Mira, escucha esto. Por eso, si tú vas a Isaías capítulo 17, versículo 1 al 2, ¿qué dice? He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y serán montón de ruinas. Las ciudades de Arruer están desamparadas, enmajadas, se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Tremendo, ¿no? O sea que necesariamente esta profecía se va a cumplir, claro, pueblo de Dios. Esta profecía se va a cumplir en cualquier momento y se está dando poco a poco las funciones, el escenario, para que Damasco sea destruida. Dice, dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Algunas bombas atómicas caerán a Damasco, pueblo de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mira, muchos indicadores, muchos indicadores. Todo esto está en la Biblia, pueblo de Dios. Dios nos habló. Nosotros solamente tenemos que escudriñar su palabra y nos abra el entendimiento. Para poder comprender y no nos dé miedo si no nos fortalezcamos en estos últimos tiempos. Y vamos a la siguiente noticia. Como te decía, un meteoro ilumina los cielos del norte de Rusia con una misteriosa luz azul. Lo recuerdo hace días atrás cayó un meteoro también, donde un cometa, donde allá en Ciudad de México y se vieron en varias ciudades, en Puebla, donde los, digamos, las personas comenzaron a grabar y viralizar ese momento inmortal, pueblo de Dios. Y la gente dimintieron. Supuestamente por ahí dijeron que no, que no era un meteoro, era otra cosa. No, pueblo de Dios. Si estamos viendo que están pasando una serie de meteoritos que están cayendo a la Tierra, amén. Eso es justamente el indicador para que te des cuenta que la Tierra va a estar a punto de experimentar la primera trompeta en su momento. Dios sigue hablando, pueblo de Dios, que dice que lo que pasó acá en la ciudad de Rusia, dice, los residentes de una pequeña ciudad rusa en el norte de la República de Karelia se maravillaron con una esfera azul brillante que iluminaba la ciudad como una luz azul de otro mundo. Tremendo. Dice, el objeto celestial desapareció en un destello de luz azul brillante sobre la ciudad de Sehecha, es otra parte de la ciudad donde lo vieron. No está claro si golpeó el suelo o se desintegró de la atmósfera. Tremendo, ¿no? Por eso en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, que dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Te había dicho que el fuego venía justamente de los meteoritos. Y el granizo de las tormentas que estarían provocándose por justamente la llegada del impacto, digamos, de Nibiru sobre la Tierra. ¿Para qué? Para distorsionar, digamos, el ambiente, las estaciones, ¿sí? Y formarse esas tormentas, esos tornados, esos granizos. Y la sangre, ¿de dónde venía? Acuérdate, venía justamente de las aves que se están, digamos, desorientando porque se ha debilitado el campo magnético, la Tierra. Entonces, esos tres elementos harán que se desarrolle la primera trompeta que van a ser lanzados sobre la Tierra. ¡Wow! Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios, cómo está siendo evidente esto? ¡Prepárate! ¡Wow! Mira, y en otra noticia, mira lo que está pasando cerca de España. En España, mira. Dice, Islas Canarias golpeadas por una tormenta de polvo africana. El operador aeroportario español, AENA, ha suspendido todos los vuelos de la entrada y salida de Gran Canaria y todos los vuelos que salen de Tenerife. Según la agencia de noticias Reuters, después de que las nubes de arena roja del Sahara abrumaran el norte de las Islas Canarias. ¡Tremendo, pueblo de Dios! ¡Tremendo, tremendo! Aunque muchos podrían decir, no es que esto siempre el desierto de Sahara levanta sus polvos. ¡Sí! Digámoslo así, pero esto ya está siendo más evidente y está afectando algunas islas, por ejemplo, en Canarias. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y todo se va, digamos, intensificando en los diferentes fenómenos que vemos constantemente en la naturaleza, pero estos fenómenos que vemos constantemente en la naturaleza van a ser irregulares y van a ser, digamos, poco comunes porque van a aumentar. Incluso fenómenos que no se vieron en ciertas zonas van a comenzar a darse en zonas que nunca se manifestó esa clase de fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo el mundo, pueblo de Dios, para que la gente despierte. Y hermano, entonces, ¿dónde podemos ver, amén, que realmente Dios puede mover toda esta situación en esta parte, digamos, de las tormentas de arena? Pues si tú vas a Nahúm, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿qué dicen? ¿Qué dice, pueblo? Cuando Dios profetizaba al pueblo de Nile, dice, El libro de la visión de Nahúm de Elcos, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, a todos aquellos que no quieren obedecer, y guarda enojo para sus enemigos, a todos aquellos que lo rechazan. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, porque Dios es grande en misericordia, y no tendrá por inocente al culpable, al que comete pecado y no guarda sus mandamientos. Jehová marcha en la tempestad, dice, y en el torbellino, y en las nubes, son el polvo de sus pies. Te da cuenta que Dios usa los elementos para destruir aquellos impíos que no quieren proceder al arrepentimiento y que no aman a Dios, pero sin embargo Dios los ama. Si realmente se arrepienten, si realmente, digamos, hacen, digamos, conforme a lo que Dios estableció, haciendo su voluntad, no escuchando al mal, obviamente, no amar la oscuridad, sino amar más la luz que las tiene. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios, cómo Dios tiene ira vengadora? Dios justamente en la copa de la ira, la siete copas de la ira, uy no, ahí yo no me quiero quedar, pueblo de Dios. Eso sí, eso es tremendo, y ahí justamente Dios destruirá al anticristo, y ahí Dios derramará unos juicios tremendo con los ángeles que enviará a través de todo el mundo, pueblo de Dios. Wow. Y sigamos con la noticia, mira, en una última noticia, acá dice, terremoto al este de Turquía, deja varios muertos, más de mil edificios colapsados, un terremoto en el este de Turquía, causó estragos en la infraestructura local, wow, provocando muertos y heridos, mientras los trabajadores de emergencias, se apresuran a ayudar a los residentes, al menos ocho personas han muerto, y alrededor de docenas de heridos, tremendo, pueblo de Dios, tremendo lo que está pasando, en los sismos, en los terremotos, sigue muriendo la gente, poco a poco se va incrementando, como te decía. Y ahora, vamos a, vamos a entrar en esta parte, de la noticia muy interesante, acerca justamente del coronavirus, amén, pero si no antes, entender estos versículos, pueblo de Dios, amén, estos versículos, que es muy interesante, miren, miren lo que dice acá en Ezequiel, capítulo 6, versículo de 10 al 12, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal, wow, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos, y golpea con tu pie, y di, hay, por todas las grandes abominaciones, de la casa de Israel, porque con espada, y con hambre, y con pestilencia caerán, el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo, o sea que al pueblo de Israel también le envíen esas pestilencias, y lo que van a ser esparcidos, tremendo, mira lo que dice Amós capítulo 4, versículo 10, envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto, maté a espada vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados, e hice subir a vuestras narices, el hedor de vuestro campamento, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor, y mire lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8, mire aquí un caballo amarillo, que significa justamente las pestilencias, dice, y que lo montaba, tenía por nombre muerte, y el Hades, los le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, y con mortandad, y mortandad, ¿qué cosa es? Pues la mortandad puede ser causada, ¿por qué? Por desgracia, ya sea guerra, o puede ser por una epidemia, amén, o por una catástrofe natural, y dice, y con la fiera de la tierra, o sea, que estamos a punto de, de, de experimentar incluso, amén, dice, la cuarta parte de la tierra, interesante, está como que se está dando ya, el jinete del caballo amarillo, a Apocalipsis capítulo 6, con el coronavirus, se está comenzando ya, aparece esto, o es un indicador todavía, mira lo que dice acá, como que está siendo más, más, más realista esta parte de la palabra, dice, con mortandad, acá está diciendo mortandad, porque la mortandad, recuerda, es provocada por una epidemia, una guerra, o una catástrofe natural, y acá dice, para matar con espada, o sea que ahí, va a haber una situación de guerra, ah, o sea que esto también está conectado, con Lucas 21, con Mateo 24, sobre las, digamos, el levantamiento de nación contra nación, y los terremotos, o sea, todo esto, pero recuerda que antes que pase, toda esa situación, tiene que haber que, tiene que haber una persecución, porque ahí lo dice en Lucas 21, pueblo de Dios, te das cuenta, y no solamente eso, y dice, con las fieras de la tierra, increíble es esto, como es eso, como, o sea que las fieras se van a poner más feroces, si, si hermano, si varón, como es eso hermano, o sea, o sea que Dios va a dar orden, a las fieras del campo, si, recuerda, miren, los osos, que han estado saliendo, de Siberia, hacia las ciudades, que justamente, justamente han estado en las montañas, y han estado buscando comida, si, porque, porque, digamos, no encuentran su hábitat, y hace poco, por ejemplo, al día de ayer, justo también, en California, se levantaron unas abejas, como asesinas parecía, y le hicieron daño, creo que estaba en cerca de un hotel, allá en California, es increíble, como, como las, como los animales, se están comenzando a atacar, y recuerda también, allá en Wuhan, en la China, si, que, que pasó, los cuervos aparecieron, porque vieron que, que están viendo gente que está muriendo, te das cuenta, y que, y que ellos buscan carne, porque son, son, digamos, aves, justamente, de inmundicia, y así muchos, ¿sabes? ¿Qué están haciendo las langostas? Están comenzando a devorar, digamos, la parte verde de la tierra, allá en el África, y aparte de los países arábicos, mira, y con la fiera de la tierra, o sea, que muchos animales, hermanos, varón, van a llegar a las ciudades, en busca de comida, y como no encuentran, van a comenzar a comenzar a atacar a los hombres, si, pueblo de Dios, porque justamente, en una parte, que no me recuerdo, de las siete copas de la ira, habla justamente, de que, el ángel, un ángel manda, vamos, y todos estemos, a la gran cena del señor, te das cuenta, para comer carne de capitanes, de bueyes, de ricos, de pobres, o sea, que muchas de las aves, van a comer, en esa situación, pueblo de Dios, a muchos seres humanos, o sea, que las aves, que están en el cielo, van a ser como, como comedoras, de qué, de carne humana, pueblo de Dios, de reyes, de capitanes, dicen la Biblia, te das cuenta, te das cuenta, que Dios va a dar, esa orden, muy interesante, hermano, así es, pueblo de Dios, todo esto es bíblico, entonces, mira, tanto es así, esta situación, del coronavirus, o el COVID-19, se está dando, ya en diferentes partes, países, que está siendo afectado, muchos países, pueblo de Dios, mira lo que dice, en la noticia, que se están dando, dice, primer caso de coronavirus, confirmado en Suiza, wow, Suiza está muy lejos, está a la parte norte del mundo, el mismo día, dice, las autoridades de Croacia, confirmaron el primer caso, del coronavirus, en el país, mientras que Austria, confirmó, los dos primeros casos, del virus, Suiza ha confirmado, su primer caso, del coronavirus, de Wuhan, conoció oficialmente, como COVID-19, o sea, que ya, como te decía, están afectados, los países europeos, pueblo de Dios, Suiza, Croacia, también otro país, que está muy cerca, ya en Europa, o sea, en Europa, wow, es increíble, lo que está pasando, cuando te das cuenta, y mira, y acá, muy interesante también, esta noticia, mira, dice que el primer, el viceministro de salud, iraní, justamente estaba en una entrevista, es diagnosticado, con el coronavirus, y justamente se le ve en el video, como está, estornudando, o sea, como que tosiendo, y comienza a sudar ahí, la frente, tremendo, imagínate, ese viceministro, con quienes ha tenido contacto ya, en la reunión, sí, que ha dado en la prensa, porque Irán, también hay casos ya, muy, digamos, muy críticos, de este virus, del coronavirus, tremendo pueblo de Dios, y allá, se declaró, que realmente, digamos, este viceministro, tenía, era portador del coronavirus, dice, en Tejerán, declaró previamente, que al menos, 95 personas, habían sido diagnosticadas, con la peligrosa enfermedad, la mayoría, de los casos, confirmados en el país, provienen de la ciudad de Kong, un centro de perinigraje, tradicional, de los musulmanes, chiitas, con al menos, 15 iraníces, muertos, tremendo, no pueblo de Dios, tremendo, porque ya, esto, está acercándose, a una situación, más complicada, y acá, vamos a seguir leyendo, las noticias, y conectando, obviamente, con la palabra, y lo que Dios me permita, por eso, mira, mira, mira lo que, lo que justamente, está pasando, y está pasando, ahorita actualmente, allá en Italia, mira, la pelea, estalla en el supermercado, italiano, cuando la psicosis, por la, por el coronavirus, provoca, desabastecimiento, tremendo, dice, se teme, que en la región italiana, de Lombardía, las autoridades, confirmaron el lunes, la séptima muerte, por el coronavirus, el apuro, por abastecerse, de productos, de primera necesidad, han provocado, tensiones, que se, que se han convertido, en violencia, en los supermercados, pareciera, que estaría, que estaría, ya iniciándose, una especie de, digamos, de situación, como en Venezuela, te das cuenta, pueblo de Dios, todo por el temor, de esta pandemia, ya, ya, la están considerando, como una pandemia, wow, tremendo, y obviamente, sabemos, que ha muerto, mucha gente, más de 50 mil personas, amén, pero mira lo que, están diciendo los medios, dice, el coronavirus, ha infectado, a más de 80 mil personas, en todo el mundo, dice, el brote viral, que comenzó en China, ha infectado, a más de 80 mil personas, en todo el mundo, la Organización Mundial, de la Salud, ha llamado a la enfermedad, COVID-19, refiriéndose a su origen, a finales del año pasado, y al coronavirus, que lo causa, dice, que los temores, de una pandemia, aumentan, con un pico, en los casos, incluso de Corea del Sur, e Italia, dice, y acá viene lo interesante, dice, que la OMC, ya no declarará, oficialmente, un brote, como pandemia, dice, dice, que un patógeno, debe propagarse fácilmente, entre los humanos, a través del mundo primero, dice, que el cuerpo, argumenta, que la mayoría, de los casos confirmados, pueden ser rastreados, hasta China, el jefe, de la Organización Mundial, de la Salud, advirtió hoy, que el planeta, debe prepararse, escucha esto, para que la crisis, del coronavirus, se convierta, en una pandemia, o sea, que la humanidad, ya están advirtiendo, que la humanidad, debe prepararse, por algo, no lo están diciendo, wow, y al mismo tiempo, que ha pasado allá, en Italia, y en estos países afectados, dice, los mercados bursátiles, se han desplomado hoy, y se declaran muertes, en Irán, e Italia, mientras que, Afganistán, Iraj, Uruguay, Bahirín, y Oman, confirmaron, sus primeros casos, pueblo de Dios, tremendo, mira, la situación, que se está viviendo, hasta el punto, que ya, la humanidad, tiene que prepararse, como decía, en la vida, la cuarta parte, de la humanidad, del caballo, del jinete amarillo, tremendo, no, pueblo de Dios, y esto no es nada, recuerda también, en relación a esto, la revista Economy, también se había hablado, de lo que tenía en el plan, se veía justamente un avión, que como que brotaba, y desechaba algo, y eso se vio justamente, en la noticia, cuando en Wuhan, están echando, una especie de químico, a la ciudad de Wuhan, mira, todo eso ya lo tenían planificado, la élite, la élite, digamos, los gobiernos ocultos, por Dios, el enemigo, digamos, burlándose de la humanidad, yo había explicado en esos videos, Dios me permitió explicar en esos videos, para que comprendas, la situación, que se está viviendo, y obviamente, al verse esta situación, que está provocando, caída y desplome, de los mercados bursátiles, y te acuerdas también, que ahí en la revista, que se decía, que había recesión, o sea, que este año, hay recesión, estás viendo los indicadores, que realmente, comienza una recesión mundial, por Dios, justamente por el pánico, justamente por, lo que está siendo afectado, ya muchos países, en relación, a este, a este virus, el coronavirus, tremendo, mira, y no solamente eso, mira, interesante eso, no solamente eso, o sea, todo comienza, a desencadenarse, solamente por esta pandemia, afecta, en muchas áreas, ¿sí? no solamente, digamos, por la caída, digamos, de los mercados bursátiles, por el temor, por el miedo, de, digamos, de comprar los productos, de primera necesidad, por salir del país, de trasladarse, de aquí para allá, por eso dice, decía la Biblia, de aquí, muchos estarán de aquí para allá, ¿por qué? porque se están saliendo de su país, porque está siendo afectado su país, por una epidemia, por un terremoto, por una situación complicada, a tal punto, escucha esto, mira, mira lo que pasa en Rusia, en relación justamente, con este, con este virus, la policía rusa, a la casa de Ciudadano Chino, ¡wow! para detener la propagación del coronavirus, allanan hogares, y negocios, Moscú ha ordenado, que la policía, haga, redadas en hoteles, dormitorios, edificios, de apartamentos, y negocios, y negocios, en busca de chinos, mientras Rusia, intenta detener la propagación del coronavirus, también se ha dicho, a los conductores de autobús, imagínate, metro, y tranvía, que se informan, que si hay un chino, que sube a un vehículo, antes de entregarles, un cuestionario, en el que se les pregunta, para qué están en el país, y si han puesto en cuarentena, tras su llegada, wow, pueblo de dios, wow, mira lo que están pasando, mira, mira, mira cómo se están sintiendo, los chinos, allá en Rusia, para que justamente, Moscú ha dado la orden, de perseguir a los chinos, los que están ahí, para ver, qué es lo que quieren, o sea, mira, mira, poco a poco, cómo se están materializando, algo muy interesante, o sea, que como, como, el presidente, el gobernador, digamos, este, el emperador chino, si, por tradición, allá en la china, como, pues, hace lo mismo, con los cristianos, escucha esto, como, hace lo mismo, con los cristianos, realmente, que están, siendo perseguidos, por este, emperador chino, por este gobernante, mira lo que, a ellos mismos, les está pasando, los chinos, ahora están siendo perseguidos, y comenzando, y pensaban, que amigos, que Rusia y Putin, digamos, China y Putin, eran amiguitos, no, mira, para qué, para cuestionarles, y así, poco a poco, las naciones, se van a, se van a, digamos, a traicionar, por lo de Dios, cada quien, va a ver sus propios intereses, si te das cuenta, llega un momento, que puede ser, no, no estoy para confirmar, puede ser, que quizás, Israel traicione, o sea, que Israel sea traicionado, por Estados Unidos, porque eso, se supone que, puede que, o sea, al final, digamos, de diciembre, recuerda, que va a haber unas elecciones, en Estados Unidos, y que ahí, se va a ver, si realmente queda Donald Trump, y si sale Donald Trump, hay muchos candidatos, que justamente, van a tomar la presidencia, probablemente, y están en contra, de Israel, traición, te das cuenta, y eso, para que te des cuenta, es otro indicador, que se está cumpliendo la palabra, por eso, en Lucas 21, 12, que dicen, pero antes de todas esas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán, a las sinagogas, y a las cárceles, y seréis llevados, ante reyes, y ante gobernadores, por causa de mi nombre, o sea, que si hay chinos, que están en Rusia, y de repente, son cristianos, y cuando se incremente, la persecución, y cuando se den la, incluso, cuando se den, digamos, la persecución, acerca de, de la marca de la bestia, en la mano de la frente, vamos a ser perseguidos, los cristianos, obviamente, no solamente los cristianos, aquellos que se rehúsen, a no ponerse, porque de repente, sabrán que es algo malo, y que Dios pondrá, ese conocimiento, por misericordia, para que ellos se den cuenta, que realmente, se están materializando, las cosas de Dios, y que el maligno, quiere tomar el mundo, te das cuenta, pueblo de Dios, te das cuenta, de lo que estamos viviendo, te das cuenta, wow, tremendo, tremendo, vamos a orar, vamos a orar, para que Dios, nos guarde, y nos bendigue, y que bendiga a Latinoamérica, al Señor Jesucristo, porque como te decía, Latinoamérica, todavía no está pasando, una situación complicada, como ya están pasando, los países, vamos a orar, tienes que orar, por los países, mira, wow, es increíble, porque, todo este tiempo, del año pasado, del ante año pasado, y tras el año pasado, que Dios me ha permitido, lo he venido hablando, pueblo de Dios, yo no he sido conocido, ni nada por el estilo, era una persona normal, como tú y yo, pero como yo me comencé, a escuriñar, las cosas de Dios, como comencé a buscarle, Señor, muéstrame, que va a pasar, y Dios comenzó a revelar, y como que muchos, de repente, también en sus iglesias, en sus congregaciones, tienen temor, de hablar de estas cosas, no, eso no, 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 es que justamente, eso quiere el mal, el mal quiere que uno cae, nosotros tenemos que hablar, estas cosas, para podernos ganar, las almas, las almas, que están comenzando ya, a experimentar, esta situación, y cuando venga acá, Latinoamérica, una situación complicada, que es lo que va a venir, Latinoamérica, pueblo de Dios, que es lo que va a venir, las sediciones, y eso va a desestabilizar, a toda Latinoamérica, pueblo de Dios, ya, poco a poco, esto también, la recesión también, obviamente, va a afectar al pueblo, digamos, a todo el pueblo, a todos los pueblos latinos, pueblo de Dios, tremendo, ¿no? Tremendo, y, estamos viendo también, que están habiendo justamente, estas alteraciones, del calor y el frío, y ahora, repentinamente, comenzó a llover, que bueno que ya comenzó a llover, pero, wow, es algo, es algo totalmente inestable, las cosas que están pasando, como que confundieran, digamos, pareciera que se confundieran las estaciones, es increíble, es increíble, es increíble, como te voy a repito, esto justamente producto, por el debilitamiento, del campo magnético, que está provocando Nibiru, que Dios permite, para hacer cumplir su palabra, en estos tiempos, somos la última generación, pueblo de Dios, vamos a orar, Dios de la gloria, te doy las gracias, por escuchar, esta palabra tuya, estas noticias, por informarme Señor, gracias te doy Señor Jesús, en este tiempo, te pido que tú me guardes, perdóname Señor, si te he faltado, si he cometido errores, si he cometido pecado, si he escuchado este video, Señor Jesús, yo te pido, en esta hora, Señor que entres en mi corazón, y ayúdame Señor a entender, para poder congregarme, en una iglesia de sana doctrina, buscar ahora, tu presencia, tu nombre Señor Jesús, entrar en obediencia, para no perderme, yo no me quiero perder, dile al Señor Jesús, yo no me quiero perder, en esta hora, entrégale tu corazón, entrégale tu corazón al Señor, para que Él te salve, para que Él te guíe, para que la luz llegue a tu vida, y Él te cura, con sus alas, pueblo de Dios, amigo que estás viendo esta transmisión, amén, gracias Señor Jesús, dile, gracias Señor Jesús, por lo que me permites, escuchar en esta hora, en el nombre poderoso, del Señor Jesucristo, amén, comparte este video, pueblo de Dios, que no solamente, sea bendición para ti, sino para todos tus amigos, hermanos, que tienes en tus perfiles, del Facebook, en tus redes sociales, para que ellos escuchen, y aprendan, entiendan, y comiencen a analizar, todo, a la luz de la palabra, del Señor Jesucristo, Dios los bendiga, bienvenido acá, una vez más, a la página, de remanente de Cristo, somos la última, más generación, que tengas muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, y nos vemos, hasta otro próximo video, bendiciones, y nos vemos, y nos vemos,